Lleva dos minutos ya, eso es un 4x4 Ella si se lleva bien con tus amigos Ya voy Vuelen el malecón Estoy grabando Estoy llegando La moneda de fluir y lo hago genial ¡Tiempo! Sabián, en el segundo round Sabián, en el segundo round Sale Segundo round Me va a salir rápido Estoy con una mano, papu Éx situaciones Col Adamso Lleva dos minutos Mando para arriba Mando para arriba En el segundo rod En el segundo uella El menudo Estre Villamancón y Content Solo Por que vienen todos vestidos Como un maldito Pero hijo de s*** Sabes que el mas maldito ¿Sabes多少 En el segundo round Cija Opa Esto eserve Esto esher Y No ¡Oh! ¡Io! 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 Mi familia ¡Yo soy una estrella Y esa por ellos ¡Que este brilla! ¡Ah! ¡Ah! Pasa, pasa. Pero no hay especificidad. Estas palabras de balazo aquí se ríe. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando chucha me chuse yo a la calle Quiero callar yo a este rapero Yo no espero nada en su nivel Porque no entrega tu serie rapero Lo voy a dejar en el suelo Esto es rap, tengo de fluir y lo hago genial Si quieres contigo me pongo a trapear Me pongo a trapear Bueno pues ya se empieza Porque sabes que aquí No eres mi presa No sigo haciendo primera vez que en esta materia Voy a hacer lo que es la sorpresa Si sabes que yo soy el que encaja el rompecabezas Porque a ti te falta la pieza Habla de payaso, que ironía, porque solamente has venido a ver Como rapean, los que lo hacen En la comando yo lo vengo a hacer Hijo de puta, claro a la gente Quiero conlover y soy más rapero No como vistas, no como la manera de meter Y resolverlo Pero todos saben que es loco aquí Yo vengo distinto Yo no hablo con los payasos Yo hablo con el dueño del chile Muertos monos, payaso los controla Lo sigo haciendo mientras que tu no sabes Y agarraste mi hermano ¡Yay!